Muchísimas gracias por venir y participar en este tipo de eventos Fue una decisión muy difícil para el curado Y ahí me paro en el segundo lugar Consideramos que hay muy buen talento aquí En el segundo lugar es... Ah bueno también este... ¡Archelle! 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 Vamos a escuchar a Charlie Vamos a escuchar a Charlie Vamos a escuchar uno de diferentes aspectos en los que nos pasamos Que es este... La oblicencia, popularidad y... ¿Cómo es? Segundo lugar Y pasa a la siguiente ronda Jeremy ¡Archelle! Felicidades a la Jeremy ¡Vegamos! 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 Pasa Jeremy, con vosotros a la madre ¡Vegamos, jebre! En el segundo lugar también tenemos... ¡Adrián! ¡Archelle! ¡A meli! ¡A meli! ¡A meli! ¡A meli! Gracias por ver los dos. ¡Bien. ¡Bien! ¡Bien. ¡Bien. ¡Bien! ¡Bien. Lo mismo, bet. ¡Bien! Gracias por ver los dos. ¡Bienvenidos a todos! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Tres ganadores! ¡También son ganadores! ¡Sin parte de este gran trayecto! ¡Y pues bueno! ¡Ya nos despedimos! ¡Yo creo que mis compañeros también se agradecen un buen saludo! ¡Pero no hay nada! 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 ¡Bravo Adelina! ¡Bienvenidos a todos! ¡Pero yo les voy a presentar a la producción de Talentos Ana! Primero les quiero presentar a Yoel ¡Gracias!